Listo. Bueno, buenas noches. Regresamos de nuevo a nuestro en vivo. Vamos a tratar de contactar a Ignacio González por nuestro Instagram. Ya mismo le voy a enviar la invitación. Gracias a todos los que se han conectado. Les agradezco de verdad de corazón que estén aquí pendientes. Hola, Rosalba, bella. Qué bueno saber de ti. Tan linda, Rosalba. Besito para ti también. Bueno, vamos a esperar. Si Ignacio puede recibir nuestra invitación. Voy a mandarle un mensajito. No se me vayan a ir, que el en vivo sigue. Voy a mandarle un mensajito por WhatsApp a ver qué pasa. Gracias. Listo. Vamos a ver. Yo creo que ya. Hola, Adri, bella. Un abracito para ti. Medi, buenas noches. Manito. Yo te temía por el otro Instagram y no entraba, no lo veía, pero decidí, bueno, voy a cambiarme por Ignacio Carora y aquí estaba. Ah, ok, ok. Ah, bueno, Nacho, bueno, bienvenido. Estaba buscándote. Están lindos. Buenas noches. Buenas noches a todos los que están conectados en este momento y buenas noches a ti, Nacho. Qué rico tenerte de nuevo compartiendo con nosotros. Feliz, dichosa para mí. Gracias a ti. Compartir contigo. Lo disfruto, lo gozo mucho. Y bueno, y a las personas que están conectadas, también feliz de compartir con ustedes. Por aquí está Adriana, nuestra hermanita de Chile. Maravilloso. Y hay personas de Medellín, de otras ciudades. Bueno, todo el curso de milagros. Bueno, Nacho, entremos en materia de una vez. Cuéntame. Yo no quise poner como un tema en específico para el en vivo, ¿cierto? Porque generalmente ponemos un tema específico, sino que quiero que hablemos del curso en general. Perfecto. De la experiencia tuya, que hablemos de la importancia de la psicoterapia y de la importancia de la práctica del curso en el día a día en nuestra vida. Y cuáles son pues como tus mayores recomendaciones acerca del curso. Entonces, para empezar, Nacho, compárteme un poquito acerca de tu experiencia con el curso. A mí me encantó el curso de milagros porque estaba en una situación de desespero. Me iba volviendo loco porque tenía una situación de pareja como todos aquí hemos tenido. Y andaba buscando, como dicen, que para ahorcarme. Incluso pedía guía a una amiga, que más o menos espiritual, que ya no está en este plano, y me decía que enterrar algo en una noche de luna llena para que se me olvidara ese amor. Y lo enterré con conjuro, pero no valió, no. Había que perdonar. Y yo no sabía que en las relaciones de pareja tenían el propósito de perdonar. Que son personas que llegan a tu vida porque hay una deuda pendiente. Yo simplemente quería enamorarme, ser feliz y follar o coger, como dicen en otros lugares. Pero no sabía que había una responsabilidad sobre el otro. Sobre lo que uno ha hecho y ha dicho y ha pensado en el pasado y que tiene consecuencias y que solo a través de las relaciones es que tú vas a poder salvarte y volver al cielo. Entonces, en ese conflicto, buscando ayuda, conseguí la bioenergética, el renacimiento. Y ahí conocí el curso de milagro y comencé, porque estaba desesperado, a hacer sus lecciones. Empecé por el manual para el maestro. Y cuando empecé con las lecciones, iba por la mitad, escuché la voz de Dios que me decía, Ignacio, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria. Pero me conmoví y de hecho dije, no soy digno de que entres en mi casa. O sea, ¿cómo me hablar una voz si yo soy tan pervertido, soy tan loco, tan vengativo, si yo he hecho tantas cosas más ramusias, como decimos aquí? ¿Cómo es que Dios me va a hablar? Pero yo tenía, como yo me sentía tan pecador, yo simplemente que era una raya más para un tigre, que era un pecadito más, que era otra venganza más, un insulto más y era muy soberbo y arrogante. Pero no sabía que yo tenía que frenar. Y ya cuando estaba leyendo el curso, ya tenía algunas nociones por la bioenergética que había que perdonar. Estaba perdonando 70 veces diario por 7 días por escrito. De hecho, se dañó mi letra de tanto hacer perdones. Pero ya había manifestado mi deseo de perdonar. Y pude aprender, y eso es lo que vamos a aprender con el curso de milagros, cómo vamos a perdonar y qué es lo que tengo que perdonar. No es decir, yo te perdono por esto. No, no es eso. Entonces resulta que hay dos planes de salvación. Uno es el plan del ego, que lo urdió muy bien. Y al ego yo le di todo el poder, toda autoridad. Yo pacté con el demonio para que me prestara este cuerpo a venir aquí, a morir, pero en apariencia a disfrutar, a obtener, a querer más del todo que ya tengo, a experimentar necesidad y enfermedad y tantas cosas. Entonces, en ese plan de él implica que yo culpe al otro, que yo soy una víctima siempre, que el culpable es el presidente, que el culpable es mi pareja, que el culpable es mi mamá y mi papá, porque me abandonaron. Entonces me pinto como una víctima. Y cuando no soy víctima, soy victimario. Entonces soy el malo de la película de los demás. Hay otro plan a la par que desconozco. Y hasta que yo no haga el curso de milagro y me entreno obedientemente, yo no voy a reconocer que hay una manera de salir de aquí, una manera de despertar, de escaparse de este mundo. Esa la brinda un curso de milagro guiado por Jesucristo, el mismo Jesucristo de la Escritura, pero no santificado, no el Jesucristo martirizado, no. El Jesucristo que te habla que lo de él, de su crucifixión, fue un ejemplo extremo que ya no necesitamos pasar por eso. Es el Jesucristo que pasó por alto los errores de la prostituta y de aquellos que le querían tirar piedra, del cobrador de impuestos, del enfermo, del muerto. O sea, pudo ver la vida con otros ojos, pudo ver el Cristo en cada uno de sus hermanos y el verlo lo llevó a resucitar. La resurrección no es de su cuerpo, aunque él apareció, para que entendiéramos, en el tercer día, es la resurrección de su mente. Entonces, él fue haciendo un trabajo psicoterapéutico para nosotros porque tuvo que cambiar su manera de ver al mundo. En todos los aspectos, a nosotros nos toca cambiar nuestra manera de ver al mundo y tenemos la ayuda de Jesucristo, la ayuda del Espíritu Santo. Pero como es un trabajo para la mente, todo el curso es psicoterapéutico, todo el curso apunta hacia una sanación de mi mente, de mi psiquis, que yo pueda verlo de otra manera. Pero ¿cómo lograr eso? Tengo que entrenarme, tengo que poner mi buena voluntad, mi pequeña dosis de buena voluntad. Tengo que querer. Nacho. Porque Dios me va a respetar y no va a, perdón, no va, no va, hasta sin mi consentimiento, no va a poder hacer nada por mí. Dime. Tú me decías, bueno, yo empecé esto porque estaba enamorado de alguien que no estaba enamorado de mí. Eso es súper doloroso. Y no hay acetaminofén que sirva. Entonces, es una de las situaciones que más nos lleva a tocar la impotencia y a sentir el dolor y esa rabia de no poder controlar al otro y que esté conmigo y que me ame y que toda la cosa. Entonces, ahí empezó tu oportunidad de sanar. ¿Y qué empezaste a lograr con eso? ¿Cómo empezaste a mejorar tus relaciones? ¿O qué empezaste a darte cuenta? ¿Cómo te diste, miraste que, bueno, este curso sí funciona porque he visto este cambio en mí o he visto esto aquí? ¿Qué sucedió en la relación, en las relaciones amorosas? ¿Por qué no volviste con el que querías? El que querías no se enamoró de ti, me imagino. Bueno, sí, es un camino de regreso y cada uno tiene su papel en mi trabajo. Los errores me llevaron a separarme, no a separarme, sino a no entender esa pareja, a vengarme de tal manera que el otro me cogió miedo, decimos aquí, se atemorizó por la manera como me veía. Y ya yo no quería, lo amaba, pero no quería, pero no lo quería conmigo, pero no quería verlo con más nadie. Eso me iba volviendo loco. O sea, como ya aborté esa relación, todos hemos aquí abortado cosas. Y me toca otra oportunidad. Y así van viniendo parejas que te van enseñando una, un capítulo, otro capítulo. Y cuando ya entiendo que hay que perdonar, fueron apareciendo las personas correctas. Ya la persona que les continuó, se llamaba Ramón José, él me dice, me cobró todo lo que tenía pendiente, todas las deudas. Hizo todo lo que, tuve miedo de que a mí me hiciera la anterior, lo hizo. O sea, pero ya yo conocí a Rosa María Wynn, entonces me dijo, quédate en la relación, no importa lo que haga para que salgan todas las deudas, porque así como el Espíritu Santo te pone a la persona perfecta para tu trabajo, también te la quita. O sea, cuando se consuma la relación, entonces lo que une Dios lo separa a Dios, no lo puede separar el hombre. Entonces tuve la experiencia de poder vivir con alguien, ya yo quería confiar, no en que no me van a hacer nada, en que lo que viene a mí es perfecto. Y pues me dediqué, duré cuatro meses, casi que pagando un precio muy alto, con todo lo que me pasó. Incluso fue el que atendió la llamada para que me invitaran a Rosa María. Entonces, cómo no agradecerle. Metió una mujer en mi cama, que yo cuidaba en mi colchón como si fuera de oro, que nadie la podía tocar, y por el cual terminé con la primera pareja, no fuera a ser, y este sí la aprovechó. Entonces, todas las cosas a las cuales yo estaba pegado, tuve que desapegarme. O sea, es importante que yo le daba un colchón, de cuidar una prenda, cuidar que no. Un día entendí que no me podían robar mis conocimientos, que podían llevárselo material, pero mi capacidad de trabajar, mi capacidad de ingeniería, mi capacidad creativa, eso que yo soy un imán para el dinero, eso no me lo podía robar. O sea, podía llevar algunas cosas. Pude entender que lo que pudiera hacer con su vida sexual, no tenía poder sobre mí. O sea, pude recuperar mi soberanía, que fue lo mejor que yo pude hacer. Y eso, apoyado por Rosa María, que también nos enseñó cómo recuperarla, ya yo la había recuperado. Esto no tiene poder sobre mí, no me dejaba engañar por el ego. Mira lo que te están haciendo, mira el pobre tú, a cuenta de que, y vivía en un reclamo permanente. Entonces, pasar por esa situación, que después la retiró el padre, dejé de querer tener pareja, pero un día entendí que no quería, no renunciaba a mi deseo de tenerla, y a mi deseo de no tenerla, de quedarme solo. O sea, a los opuestos. Me rendía al plan del espíritu. Y apareció vida y mar, o sea, ya tenemos 12 años. Entonces ya fue más tranquilo, más a mi conveniencia, aunque para mi ego no le conviene así. Mi ego quiere un esclavo, quiere alguien pisoteado. Pero para los efectos de mi trabajo espiritual, es perfecto. No hay conflicto en que yo viaje, que esté, satisface mi necesidad sexual. O sea, ha sido así un complemento, pero han salido los conflictos que todavía tengo pendientes. Pero ya con una madurez espiritual, en este aspecto, que ya sé que es un ayudante del camino, que está para facilitarme la vida, facilitarme el perdón, facilitarme la sanación y el despertar. Entonces, desde ese punto de vista, es un amigo, un ayudante, que cada situación con la cual yo no estoy de acuerdo, he descubierto algo que yo tengo pendiente, alguna deuda. Entonces ha sido maravilloso, ha cambiado. Por supuesto que cambió mi estatus económico, cambió mi estatus sentimental, laboral, en todos los aspectos. O sea, he visto, como decimos en Venezuela, el queso a la tostada, o el queso a la arepa. He visto resultados muy buenos, en todos los aspectos de salud, en todos los aspectos de mi vida, en mis relaciones con mis hermanos, mis familias, hereditarios. Pero en todo, todo, todo cambió con el curso de milagro. Nacho, tú hablas. Es que vino, que esta segunda pareja, empezamos con la primera, que te ayudó a pedir ayuda, porque tú querías, y él no, y fue esa persona que te llevó a tocar la impotencia, y que te llevó a buscar y iniciar el perdón. Y luego vino el que te vino a saldar todas las cosas. ¿Cómo me puedes explicar eso de, bueno, es que este vino a que yo saldara todo lo mío? ¿Cómo así? Hay un plan que tiene el espíritu de salvación, y un plan que tiene el ego de salvación. El plan del ego es que tú sufras y te mueras, y culpes a los demás, que ocultes la culpa, te la deshagas proyectándola en Chirley, en cualquiera de nosotros, en la pareja. Y hay un plan del Espíritu Santo, que es que él deshace tu culpa en tu memoria, donde se encuentra alojada, pero la tienes que ver. Necesita relacionarte, porque la respuesta del ego a la aparición del Espíritu Santo, cuando el hijo se duerme, son las relaciones. Entonces el ego va a valerse de las relaciones, para que yo sufra permanentemente mientras esté aquí, y me provoque volver y renacer de nuevo, para vengarme del mal que se me hizo. El Espíritu Santo le da otro uso, si yo quiero, a las relaciones, para que yo pueda despertar. Entonces, cuando ya te entregas al Espíritu Santo, él tiene un camino que tienes que recorrer, tiene un guión, también el ego tiene su guión, para alejarte, este es para aproximarte a Dios, donde vas a conocer a las personas correctas, solo que yo asumí, no darle largas a la relación, esperando a ver si cambia, a ver si hago esto para cambiarle la vida, a ver si le propongo negociar. No, esta fue condensada, cuatro meses intensos, pero perdonando, sosteniendo, y la voz me decía, él va de salida, no hagas nada. Rosa María me decía, no se te ocurra votarlo, porque si lo votas, te enganchas. Después viene, mira que yo te pido perdón, y uno vuelve otra vez, y vuelve otra vez. Entonces, lo que hice fue que no le di larga, pero era algo lo que tocaba, fue perfecto. Pero fue algo muy condensado, pero yo estaba muy dispuesto, y tenía el tiempo para hacer eso. Y surgió, salió, salió en paz, que es lo que yo quería, lo que sucedió, independientemente de que lo aprecio, lo quiero, y le estoy muy agradecido, pudo salir. Sí. Pero usé las recomendaciones de Rosa María, que no alargara la relación, pero que sí me quedara en ella, para que pasara completo a la deuda, que no la fuera a abortar. Sí, sí. Y es que hay relaciones así, ¿no? Son relaciones que vienen a meterte en el caos, pero a la vez a saldar. Todo lo que tú tienes ahí por sanar, toda tu culpa escondida, y las relaciones son muy, muy, muy importantes dentro de un curso de milagros, porque le dedica muchos capítulos a las relaciones. ¿Cómo entonces te metiste ya con tu pareja actual en una relación santa? Háblanos, ¿cómo es que doy cuenta de la relación santa? ¿Cómo se llega ya? ¿Cómo se vive en una relación santa? ¿Si se puede tener sexo rico? ¿Qué es la cosa? Algo bello, algo bello, que la relación con esa persona también la entrega al espíritu. Tú vas a entregar todas tus relaciones al espíritu, para que se consume el propósito para el cual vino a tu vida. No es que porque sean santas va a ser color de rosa, no, es que van a ser prácticas, y dice el curso de milagros, es inicio, proceso y consumación. Hay unas, porque hay diferentes niveles de enseñanza, aprendizaje, como es la que son más esporádicas, como son aquellas que te embarcas por un tiempo, se parecen separarse y se vuelven a unir después, y otras que parecen de por vida. Entonces, mi experiencia de relación santa, con cada persona que iba apareciendo, se ha consumado la relación, y cada uno ha tomado su camino, sin deuda, sin conflicto, sin odio, no como me pasó la primera vez, cuando yo no conocía la relación santa, que sufría y me quedaba odiando y maldiciendo, queriendo que muriera, prefiero viudo, que ver a mi pata con ojo. Entonces, va trascendiendo todo eso. Entonces, cuando aparece vida y mar, yo le, fue alguien chévere, ocasional, estupendo, y él se pegó, por alguna razón, pero yo le hice ver que yo no, no quería tener más pareja, o sea, en esas condiciones de que yo quería tener un hombre, para cocinarle, plancharle, lavarle, mantenerlo, sostenerlo, solamente por tener sexo, ya no, ya había entendido que no quería eso. Sin embargo, le dije que no sabía si quería tener pareja, o si quería quedarme solo. Lo dejaba en manos del Espíritu Santo. Él me lo echó en cara a veces, pero se quedó, no sé por qué, se fue quedando, 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 pero desde el primer momento, establecimos la relación santa. No significa que no pasen cosas. Las que van a pasar, tú vas a llenarte de paciencia infinita, vas a pedirle al Espíritu Santo, que es lo que tengo que perdonar en esta situación, y vas a poder, poder salir de cada escollo, y se ha mantenido. Él ha terminado conmigo varias veces, siempre, mira, está aquí, porque yo, porque me da mucha pena y tal. ¿Cómo no? Yo lo dejo libre. Vuelve, vuelve, reincide. ¿Es que no te puedo dejar? Lo agradezco. He aprendido a no hacer nada para mejorar la relación, nada para empeorarla. O sea, vas a vivir tranquilo, sereno, el Espíritu Santo va a satisfacer todas las necesidades que tú inventas. Toda, no va a quedar nada sin satisfacer, incluso la sexualidad. Si él sabe que te gusta, está bien, él se vale de la sexualidad para unir a las personas, porque hay impulsos milagrosos, hay gente que te trae, que tú quieres, te quieres acotar con él, ahí hay una falta de perdón, y está bien que vengan. Pero van a llegar a convertirse en compañeros de camino, amigos, personas muy allegadas a ti, que se aprecian, que se aman, pero no son esclavos uno del otro. Cada uno puede hacer su vida tranquilamente, porque yo no le puedo prohibir, ni siquiera el Espíritu, que le ponga en su vida muchas relaciones más, o él no puede impedir que a mí me suceda. O sea, hay un plan para cada quien. Lo que, me acuerdo de Rosa María, que decía, apoyados mutuamente, y, 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 se van a los dos a, a, a tratar de ayudar al otro, a trascender su identificación corporal. Eso es un proceso, no es fácil. Más, en algún momento, que ya estaba comprometido también la relación santa, mi amiga Jacqueline, que canalizó a Rosa María, en algún momento, y, mi amiga Piedad Pueyo, que ella también tenía, estando vivo, ver, Helmiger tenía, es como si canalizara esa energía, y bendijeron la relación, y él estuvo presente, muy feliz, muy contento. Y, y él se entrenó, después de, la novena maestría en Venezuela, y él ha estado conmigo, desde que yo doy maestría, porque tiene 12 años, conmigo. Entonces, él quiso entrenar, así fue a la maestría, y salió vestidito de blanco, y todo, y habló de la relación santa. O sea, era, yo me sorprendía, y yo no le invité, no le dije, vamos, antes se le decía, pues vamos, casi me hacía lo ofendido, porque no iba. Pero esta vez yo me quedé tranquilo, y fue, solo por su cuenta, claro, se fue conmigo, pero, y compartió, se unió, son cosas maravillosas, que tú vas a experimentar, que jamás te imaginas, que vas a experimentar. Que no están en el, lo que uno cree que va a suceder. No es que nos sigan pasando, hizo una fechoría, en estos días, que me apagó el teléfono, y me bloqueó, sin que hubiera nada de venganza, no sé, y de, ah, bueno, yo quise, no te quería hablar, pero me dio una rabia, pero tuve que hacer mi psicoterapia, ya yo lo había hecho a otras personas, ya yo había, y, pero no, no quiere decir que es alguien que no te va a hacer nada, no te va a ir, va a pasar todo, todo eso, porque son deudas pendientes, y la única manera, es que sea alguien que tú ames, para que entiendas que si hay deudas, y que hay que calzalarlas todas. Nacho, estos días estábamos en una reunión del curso, y había un maestro del curso, que lleva, no sé, 25 años estudiando UCM, y él decía, es que aquí el amor no existe, porque las relaciones, no son relaciones de amor, sino de necesidad, entonces, alguien decía, es que yo amo mucho a mi mamá, y entonces le preguntaba, ¿por qué? Entonces ella decía, porque ella me dio la vida, me cuida, me ayuda, me asiste, me, 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 entonces decía, entonces, ¿la amas o la necesitas? ¿cierto? Entonces, es, pues muy polémico eso, decir, aquí el amor no existe, ¿tú qué piensas de eso? El amor no mueve al mundo, como tal como lo vemos, lo que mueve al mundo es la culpa, siempre culpamos al otro, por lo que no te hizo, por lo que te hizo, porque llegó tarde, porque se te enfrió la comida, lo que fuera, aquí lo mueve la culpa, el amor aquí no se pudiera conocer, porque está muy, muy alejado, de nuestra experiencia, porque es el amor puro de Dios, más sin embargo, a medida que tú vas limpiando, los pensamientos que están en tu memoria, los pensamientos limitantes, todos los obstáculos que le pusiste al amor, todos los obstáculos que le pusiste a la paz, va surgiendo el verdadero amor, que es como dice el curso, perdonar no es más que recordar los pensamientos amorosos que diste en el pasado, entonces el ejemplo que yo pongo es el de mi mamá, que yo tenía, la quiero siempre, pero son las relaciones de amor y odio especial, la amo y la odio, va casado, esa posibilidad, eso no es amor, tu amigo tiene razón ahí, no es amor, pero es amor y odio especial, porque si la persona satisface lo que yo quiero, mi necesidad, yo la amo, pero el día que no puedo, no quiero, no me da la gana, me odia, y me quiere matar lo mismo a la pareja, entonces yo a mi pareja la amo, pero el día que yo le propongo algo, y me dice que no, o me queda mal, yo la odio automáticamente, eso no es amor, pero a medida que tú estás haciendo psicoterapia, que te liberas, te liberas, que me pasó con mamá, que a medida que perdonaba una cosa, otra, un día empezaron a aflorar recuerdos de mi infancia, donde me sentí muy amado por mi mamá, si está el amor, pero muy velado, no es ese amor de agradecimiento, de gratitud, porque me parió, no, algo que te une más allá, que es el verdadero amor, pero no lo puedes descubrir tan fácilmente, porque está lleno de obstáculos, de odio, de resentimiento, de amargura, de cada vez que te maltrataron, te pegaron, te quitaron la teta, entonces eso va surgiendo, poco a poco, lo mismo sucede con las parejas, que puede que ya llegues a no tener relaciones sexuales, porque están muy viejos, por lo que fuera, pero hay algún afecto más allá, que es amor verdadero, pero se experimenta si has quitado los obstáculos al amor, si no es muy difícil experimentarlo, puede ser gratitud, puede ser costumbre, pero el amor verdadero, que es muy difícil experimentarlo aquí, surge cuando no hay obstáculos, surge cuando estás dispuesto a perdonar, surge cuando ya te reconoce como el Hijo de Dios, y reconoces el Cristo en el otro, o sea, no es de la noche a la mañana, para eso es el entrenamiento del curso de milagros, para que tú puedas experimentar amor, aunque no lo conozcas, y no lo puedas definir, es algo que te vincula al otro, porque es ese uno con Dios, porque es nuestra esencia, entonces el amor aquí sí está y sí existe, es nuestra esencia, es parte de nuestra naturaleza, está pero velado, tiene su veladura, por eso no es lo que nos une, lo que nos une inicialmente, y lo dice el curso, es el interés por el otro, y hacemos un pacto de sangre con el otro, porque me está dando algo, que yo no tengo, no me dieron mis padres, y viceversa, cuando es recíproco ese dar, y recibir, entonces surge el pacto de sangre, que es un pacto demoníaco, entre uno y el otro, mientras se comporte, como yo quiero que se comporte, yo creo que lo amo, dice el curso, el que se enamora es el ego, no es el espíritu, pero el espíritu se vale de ese enamoramiento, él si se vale de ese, si, si, pues más que, que el amor del ego, es ese deseo, de suplir la escasez, y la necesidad, con la que me siento constantemente, y cuando encuentro a alguien, que creo que me puede suplir, esa necesidad, entonces supuestamente me enamoro, y de ahí surgen los celos, porque como explicaba, que en Guam, los celos surgen de eso, cuando aparece alguien, Prado Más Verde, alguien, pero que es lo importante, que te sostiene el otro, la culpa, el otro se hace cargo de tu culpa, yo me hago cargo de la tuya, y así andamos, y que enamorado, pero cuando el otro conoce a otra persona, una de los dos conoce a alguien más, Prado Más Verde, dice que en Guam, entonces yo me quedo con la culpa, que ya el otro me cargaba, y no la sentía, y me deja el peso, por eso vienen los celos, por eso viene el despecho, porque me dejan solo con toda la maleta, que yo traía, que el otro me ayudaba a cargar, y viceversa, entonces no queremos, que aparezca otra persona, que me haga la gracia, de sostener la culpa, de que me deje, perdón, que sostener la culpa del otro, y me deje con la mía, por eso es que siento celo, por eso es que me da rabia, por eso es que me despecho, porque ya no tengo al otro, que carga mi maleta, no es por amor, que yo siento celo, claro que no, imagínate que bueno eso Nacho, gracias por ese compartir, bueno, y como ha sido tu proceso, de perdón, contigo mismo, con todo este cuento, de las relaciones, no solo de pareja, sino con las relaciones en general, como te has perdonado, tú a través de tu mamá, de tu hermano, de tu pareja, de tu vecino, del presidente, como ha sido la cosa, he descubierto, porque eso está en el curso, que dar es igual que recibir, entonces lo que yo doy, el perdón que doy, es el que yo recibo, entonces me he ido perdonando, a medida, que yo he liberado a los demás, de lo que creí que me hicieron, cada vez que me hago responsable, yo quise, yo quise que me robaran, que hice que me atracaran, yo quise que me hicieran bullying, porque yo también hice, a medida que yo descubro, la responsabilidad que tengo, ante cualquier circunstancia, me voy recuperando, me voy perdonando, a medida que entiendo, la inocencia del otro, es que recuerdo la mía, por lo menos en mi relación, ¿cuál? para ahí un momentito, entraste en un tema, que es así, súper duro, de digerir, el yo quise, yo quise que me violaran, yo quise que mataran a mi hijo, yo quise que mi pareja, se fuera con otro, yo quise quebrarme, ese yo quise, genera mucha resistencia, porque por ejemplo, una persona, que la violó el papá, y la violó por 10 años, desde que era una niña, hasta que cumplió los 18, y se pudo escapar de la casa, pero como tú le dices, a una persona, que tú a los 8 años, quisiste que tu papá, te violara, yo tengo que hablar, de mi experiencia, yo hablo de mi experiencia, porque el curso de milagro, en la página 500, lo dice claramente, elijo los pensamientos, que deseo, elijo la forma, el mismo curso de milagro, te lleva a que tú entiendas, que todo lo que tú pasó, tú quisiste, eso es el curso, sin esa responsabilidad, no habría manera, de que progresara, tu trabajo espiritual, ahora como yo, fui niño también, y fui curioso, y me encantaba mirar el pipí, a los demás, y me hacía el dormido, mi papá nunca se dejó mirar, pero yo le, yo abrí el ojo, así como dormido, y nada no lo pude ver, pero andaba detrás de algo, y me sentaba arriba, de los amigos de papá, y le hacía sí, a ver qué sentía, o sea, el niño es curioso, y siempre le he dicho, conoce la sexualidad, en la barriga, del papá y de la mamá, y entonces, lo sacan, y tiene una curiosidad, entonces hay cosas, que pueden hacer los niños, cuando se ve amenazada, la mamá, de quedar sola, pueden querer desear al papá, los varones y las hembras, y el varón desea a la mamá, la niña y el papá, puede que lo toquen, está el poder de la interpretación, que a muchas personas, que han venido, que a mí me tocaron, a mí me violaron, y por supuesto, no va a creer que quiso, pero, tú eres curioso, yo sí, y lo disfrutaste, yo sí, pero como el otro era el mayor, entonces, cuando hice la primera comunión, me dijeron que eso era malo, entonces el otro es el malo, pero éramos curiosos, hay muchas connotaciones, muchas de las personas, que han sido tocadas por alguien, y cuando descubren el propósito, pero para qué te dejaste tocar, ah bueno, porque papá y mamá, me dejaban solo, y fue una manera de culpar a sus padres, porque sabía que le iba a doler, o sea, hay un propósito oculto, tú quieres que eso pase, porque hay un propósito, como la enfermedad, si supieras cuál es el propósito, de una enfermedad, de una violación, de un maltrato, de un robo, de un asesinato, tú puedes ver más allá, y entender, cómo fue que lo urdí, o lo pedí, me acuerdo de una amiga, que le murió un hijo, le dio un cáncer, pero yo odiaba, al presidente de Venezuela, y el presidente de Venezuela, tenía cáncer en ese momento, y murió, pero, es que ella, no era contra el presidente, contra la mamá del presidente, o sea, ella decía, en algún momento, esto fue lo que le dio la psicoterapia, y le deseaba la muerte, al hijo de esa señora, ¿por qué pariste ese ir, y ella perdió el de ella? o sea, es que lo que tú le deseas al otro, es para ti, si tú quieres, mantener culpable a tu papá, a tu mamá, porque te abandonaron, vas a lograr, o te suicidas, o te matas, o te tiras, los niños hacen terribleura, se tiran de edificios, pero andan buscando, culpar a papá y mamá, el cuerpo físico de un bebé, es tal vez el cuerpo físico del ego, pero el ego, lo que está adentro, es el ego, que es adulto, solo que no puede expresar más, hay que como un teléfono nuevo, que es un medio de comunicación, que pone en un idioma, hay que adaptarlo, a lo que yo entiendo, a usar algunas aplicaciones, eso es lo que hace un bebé, entonces, aunque no parezca, cuando ya sea más adulto, se tiene que hacer responsable, él va a descubrir, lo que sí quiso, yo al mes de nacido, fue porque me vino a la terapia, creí, entendí, no en idiomas, pero mi mamá, y el médico me van a matar, porque me enfermé, y me he dado más cosas, y ahí surgió la obesidad, o sea, son decisiones que se toman, pero si yo me niego, porque no, porque no, porque quiero tener la razón, no camina la psicoterapia, no, si no está dispuesta a perdonar, pero es impresionante, me pasó en Mérida, Yucatán, una persona, que el tío la tocaba, y cuando por fin, porque eso es muy difícil de conocer, dile al tío, dile, a un representante, yo quise, yo no digo, yo, cuando por fin lo dijo, yo quise, y ya se le salió, vaya, yo hasta lo disfrutaba, imagínate, que hasta lo gozaba, así como, tú pones un ejemplo, que hasta los 18, tiene que haberlo gozado, o sea, para que le guste, tiene que haberlo gozado, o sea, no fue, a no ser que esté encerrada, la maltratan, a lo mejor quiso hacer una justicia por la buena, pero siempre hay un propósito, que es el, con él, entonces eso es lo que logra, buscar y hallar en mi memoria, el Espíritu Santo, porque hay cosas que me suceden, y no entiendo el propósito, para que quiero yo estar enfermo, que ganaría yo con eso, dice el curso de milagros, entonces tiene que saber, que ganaste con la violación, que ganaste con el maltrato, que ganaste con esto, y si yo deseo, la muerte de un malandro, o sea, que una mamá pierda a su hijo, pido para el mío, no a que se justifica, porque es malandro, o si yo aborté, eso tiene consecuencias, o sea, son tantas las cosas, chiles, que tú puedes conseguir, pero cada vez va siendo más libre, más claro, más fácil de explicar, Sí, súper, Nacho, háblanos de la expiación, que es ese concepto, que está durante todo el curso, los que leemos el curso, encontramos esa palabra expiación, en todo el texto, y nos cuesta mucho, y la gente, pero que la expiación, es que no entiendo, es que no entiendo, es que no entiendo, háblanos un poquito de la expiación, la espina dorsal, del curso de milagro, de la expiación, todo el que viene aquí, dice Rosa María Gwyn, viene a expiar, a purgar, a pagar un alto precio, por lo que cree que hizo, o le hicieron, y la manera más popular, de expiar o deshacerse, lo que hizo Adán con Eva, ella es la culpable, y Eva culpó a la serpiente, que yo digo que la serpiente es Dios, o sea, es como, puede ser venenoso o no, la serpiente, igual le tienes miedo a Dios, entonces, ahí comenzó la expiación, porque se proyectó fuera la culpa, la única manera, es usar la misma dinámica del ego, pero con otro propósito, que es lo que hace el Espíritu Santo, usa todo, la misma relación de pareja, el mismo trabajo, todo, pero con otro propósito, entonces, él va a expiar, que es deshacer, pero en tu mente, donde está el error, donde está la culpa, y allí la va a deshacer, ya no en el otro, cuando lo culpas, es en mi mente, y recoger, toda la culpa, que le he hecho a los demás, a medida que se deshace en mi mente, se expía en mi mente, todos mis errores, mis decisiones equivocadas, para que el Espíritu Santo, tome una nueva decisión, en favor de Dios por mí, me voy liberando, de una pesada carga, es una manera de expiar, de deshacer, que no es la que usa el ego, frecuentemente, no es la popular, es una manera, de deshacernos de la culpa, pero que lo hace el Espíritu, no yo, entonces tengo que llegar a amar, esa expiación del Espíritu, tengo que llegar a entenderla, comprenderla, y aceptarla, todos los días del mundo, digo yo, acepto la expiación para mí mismo, porque es lo que me va a sacar aquí, porque la expiación, es el deshacimiento, de toda la mierda que tengo en mi mente, y no habría otra manera que esa, ya de la otra fracasé, sintiéndome la víctima del otro, de la pareja, de todo, no logré nada, logré quedarme solo, desamparado, triste, sí, entonces la expiación, pero se fue, la expiación, requiere hacerme responsable, sí, claro, porque cuando tú, ¿qué vas a expiar? yo, hay muchas maneras de expiar, hasta hoy, todos los errores que cometí, todas las decisiones equivocadas que tomé, están vigentes, y se tienen que expiar con el Espíritu Santo, una a una, es un plan psicoterapéutico, que tiene el Espíritu Santo, que es el plan de Dios para la salvación, él me va a ir llevando, sacándome de gaberinto poco a poco, va a dosificar la terapia, un día esto, tres meses después lo otro, vienen cinco seguidas, las va saliendo otras, va surgiendo, por la guía de él, aquello que tiene que ser expiado, y desecho, y disuelto, pero la expiación funciona, para cubrirme con el manto de la expiación, cuando voy por una carretera, voy por un lugar, que yo me siento inseguro, me cubro con el manto de la expiación, porque cubro mi mente, para que no piense nada, no opine nada, no se parcelice por nadie, cuando yo veo una cosa, un ataque, una guerra en la televisión, o en la calle, mi expiación, o sea, en ese momento, es para no alargar más mi proceso, de sanación y de salvación, o sea, ya no agregarle más peso a mis cadenas, ya entrego a la expiación lo nuevo, lo que va surgiendo, cuando voy a un lugar, y temo algo, y no es un temor, porque no te va a quitar el temor de Jesucristo, pero hay pensamientos, que te puedan atemorizar, que no llegue el hijo, no vas a hacer una psicoterapia, porque tu hija no llegó a tiempo, no llegó a la una, y llegó a las cuatro de la mañana, entonces cuando la mente empieza, y si se murió de expiación, es lo que Dios quiere para mí, no, es lo que yo quiero, no, entonces tengo que estar equivocado, esas ideas locas del ego, las dejo de Manuel la expiación, o sea, la uso para frenar, o sea, para no, meter más deudas a mi mente, de perdón, porque para, después me tuve que haber equivocado, lo digo, entonces es una, el trabajo que hay que hacer, con lo que está guardado en mi memoria, vigente, y otra con lo nuevo que va surgiendo, ya lo voy a entregando la expiación, porque para qué voy a agregarle más, a la pesada carga. Nacho, y con solo decir expiación es suficiente, si yo, por ejemplo, estoy sufriendo, porque mi pareja se fue con otra persona, eso me ha dado muy duro, y eso me causó una enfermedad, o estoy deprimida profundamente, porque me dejaron me abandonar en todo el cuento, con sentarme y decir expiación, 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 ¿va a pasar algo? Si tienes una tentación del ego, sí, si tienes una cosa triste, bueno, estoy triste, perfecto, pero si estás triste, expiación, bueno, acepto la expiación, pero si estás triste, y la triste, ay, y si me muero, y empieza el ego a atacarte, y quieres escuchar, ay, si tienes que hacer expiación, 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 para recuperar tu soberanía, puede que el cuerpo tenga un síntoma, o en este momento no tienes el dinero completo, pero si se te mete el miedo, y después no tengo con qué pagar, y si después se mata, y si después empiezan expiación, expiación, para frenar, y por eso el rosario es senio, para recuperar tu soberanía, porque en ese momento la estás perdiendo, usa la expiación para eso, te cubres con el manto de la expiación, pero si hay algo que es un síntoma fuerte, hay que hacer la psicoterapia, luego que consigas la causa, hay que entregar la expiación para que sea deshecha, y disuelta, y quede sin consecuencias, sin efectos en tu mente, y la mente de todos los involucrados, pero hay distintos momentos, en que puedes usar la expiación, distintos momentos, pero puedes usarla como un mantra, la puedes usar, a mí cuando me da un calambre, a veces me da, o sea para no alargar, expiación, expiación, no le va a poner pensamiento, pero si expiación, o te quemas, esto lo aprendí, es el enchuma, que una vez se quemó, y expiación, o sea para no darle, ya, ya, expiación es mejor que la mantequilla, que todo, de expiación, que hasta no, la expiación no va a permitir detenerme, analizar, a pensar, a ver si, a ver el futuro de una herida, no, ya está ahí, expiación. Por aquí preguntan, ¿qué es el manto de la expiación? Eso está en el curso, es un manto protector, eso es lo que es expiación, un manto protector, que no es un arma de doble filo, no es que te vaya a defender, de un ataque, sino que te vas a cubrir, vas a cubrir tu mente, de todo pensamiento de ataque del ego, de toda respuesta de contraataque, o de necesidad de defensa, o sea, me quiero defenderme, ahora yo, expiación, 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 ese no soy yo, expiación. A mí me hace un pellizquito así, la pareja, y yo le respondo como un monstruo, y expiación, expiación, ese no soy yo, ese es alguien. Pero a veces, cuando hay algo pendiente, para expiar, entonces sí me viene la conmoción completa, y lloro, y le pego al colchón, y de aquí no me levanto, hasta que no me venga la causa, y me vienen, me vienen, yo he hecho cosas, yo no puedo decir, soy un santo, es mi verdad, pero en este mundo no lo es, porque con el cuerpo, me dediqué a vengarme, a hacer cosas, entonces como dice Rosa María, en el cielo soy inocente, aquí soy culpable, tengo que trabajar la culpa. Entre comillas puede ser. Claro, entre comillas, en cursiva, aquí tengo que ser irresponsable, no, que tú eres, sí, vamos a aprender que somos inocentes, en el cielo, y por eso yo quiero estar en el cielo, permanentemente, donde soy inocente, pero en este mundo, que metí la pata, es muy fácil sentir culpa. Sí, todo el tiempo, y para ti, ¿qué es el cielo? La paz interior, el reino de los cielos, es la paz interior, es lo que vas a alcanzar aquí, no es el cielo azul, cuando tu mente está elevada, en paz, está feliz, está en el cielo, alcanza el reino de los cielos, y lo demás vendrá por añadiduría, cuando estás en paz, todo se resuelve, ¿cómo? No sé, tú confía, el Espíritu Santo sabrá, él me tiene aquí, yo te doy su servicio, él verá cómo lo va a hacer. Nos pasó, cuando estábamos dando la maestría, cuando yo venía a Venezuela, que había que hacer la prueba, el COVID apareció, ¿cómo? No sé cómo, pero apareció que se pudiera hacer legal. Sí, cuando estábamos aquí en Medellín, teníamos, Nacho viajaba, y era domingo, él tenía que presentar su prueba COVID, para poder salir del país, y no encontrábamos un lugar donde, poderla hacer, porque era domingo, y bueno, pedimos ayuda, y todo sucedió, y pudimos hacer las cosas, como tenían que ser, y a tiempo, y todo fue perfecto, así es, maravilloso, es un aprendizaje. Lo agradezco, esa es la labor, que por cierto, ya no están pidiendo pruebas en Colombia, ni en Venezuela, para entrar. Sí, gracias a Dios. Ahora voy a Chile, el primero de septiembre, voy a Santiago de Chile, a dar la maestría, que está organizando Adriana y Clau, que ellas se fueron a entrenar allá en Medellín, cuando estuvimos nosotros dos, luego voy a Argentina, a dar la maestría a Argentina, y regreso por Uruguay, por Montevideo, a Medellín, a dar la segunda maestría en Medellín. Maravilloso. Es muy importante, yo se lo decía, sobre todo el esfuerzo de ir a Chile, que nosotros necesitamos visa, y nos aprobamos una visa y llegar allá, pero es importante, allá en Colombia, me han pedido casi que, de la maestría a domicilio, hay personas que me han dicho, aquí habemos tres que queremos, para que tú vengas, o sea, estar una semana, en un lugar, o sea, tiene que ser un lugar, que quepan muchas personas, que haya alguien entrenado, que organice, y que asistan, muévanse, yo me movía por Rosa María, como se movió Lisbeth, y se movió Chirley, fue a Argentina a conocer a Rosa María, no es quedarnos ahí, que vengan hasta mí, no, vayan, vayan, muévanse, muévanse. Sí, si lo queremos, tenemos que buscarlo, y además, mira, cuando yo conocí a Rosa María, para que estuvimos, que fue cuando te conocí a ti también, hace, no sé, nueve años, más o menos, 2014 como que fue, 14, 14 creo que fue, ok, entonces unos 8 años, pues, yo dije, un amigo me dijo, mira, si quieres conocer una mente entrenada, conoce a Rosa María, estate un día con ella, siente, ve, y vas a ver una mente entrenada, entonces él me dijo eso, y yo dije, no, yo quiero conocerla, yo quiero estar con una mente, te fuiste con Luzari, y le dije al Espíritu Santo, quiero conocerla, quiero estar allá, quiero experimentar, estar con estudiantes del curso, porque pues casi no compartía mucho con estudiantes del curso, y todo sucedió, fui completamente asistida, apoyada, un viaje muy largo, porque Colombia y Argentina son como 7 horas, a Buenos Aires, y luego a Mar del Plata, y todo sucedió, pero es ese deseo, es esas ganas, ese propósito de vida, cuando uno quiere realmente perdonar, cuando uno quiere entrenar su mente, y salir de aquí, practicar el amor que perdona, y fue maravilloso, entonces, aprovechamos que estamos hablando del tema, para invitarlos a la segunda maestría, entrenamiento en psicoterapia retrospectiva, de un curso de milagros, que Ignacio desarrolló, y mezcló un poco con las constelaciones, vamos a hacerla por segunda vez, aquí en Medellín, del 24 al 30 de octubre, es una experiencia maravillosa, es una semana, que se regala uno a sí mismo, porque además de que vamos a aprender psicoterapia, y vamos a sanar, porque es una semana completamente, de sanación, de práctica constante, desde las 7 de la mañana, hasta las 10 de la noche, es una semana, que se regala uno mismo, es un regalo fantástico, de verdad que para mí fue maravilloso, poder tener a Ignacio aquí, tenemos un lugar divino, cierto Nacho, que es un lugar espectacular, en Medellín, se comen unas morcillas espectaculares, es una casa de retiros, del arquidiócesis de Medellín, y es hermosa, es extremadamente limpia, con una comida rica, y con unas monjitas, espectacularmente amorosas, que a mí me asombró, y se los contaba allá en el grupo, la confianza de estas mujeres, porque todas son monjitas, de 70, 80, 90 años, ya son adultas, que van a retirarse a esta casa, a este lugar, porque es en una montaña, de hecho el lugar se llama la montañita, y de estas señoras, nos recibieron sin tapabocas, a todo este montón de gente, que venían de otros países, que acaban muchos de bajarse, de un avión directo, es para la montañita, y estas mujeres llenas de amor, y de buena voluntad, y de compasión, y de confianza, nos recibían con abrazo, con beso, sin tapabocas, eso a mí me dejó asombrada, ver la confianza de estas mujeres, que fue espectacular, entonces les extendemos la invitación, los que estén interesados, se comunican conmigo, acá por el, puede ser por el interno, del Instagram, o también por mi teléfono, al WhatsApp, que aparecen todas las publicidades, que yo hago, ahí pueden buscar, en mi Instagram, la publicidad, de la maestría, mañana la voy a poner de nuevo, y se pueden comunicar conmigo, para que tengan toda la información, aprovechen la oportunidad, como dices tú Ignacio, también, esto es algo que tiene costos, que Ignacio, no va a venir aquí gratis, hay que pagar un avión, hay que pagar los impuestos, hay que pagar una alimentación, un traslado, todo, entonces, él no puede venir a Bucaramanga, porque hay tres personas, que quieren la maestría, y entonces nos vamos, para Bucaramanga, los de Bucaramanga, tienen que venir a Medellín, y aquí juntarnos, un grupo grande, como hicimos el año pasado, para poder hacer la maestría, Nacho, ¿por qué es importante la psicoterapia? Me encanta la psicoterapia, pero te quería decir, que todo el curso psicoterapéutico, es la sanación de la mente, de todo lo que está alojado, en la memoria, es como la caja negra, de un avión, y hay que revisarla, y mirarla, cualquiera no puede llegar, a donde está una caja negra guardada, el ego la va a ocultar, y la información que está ahí, la tiene encriptada, tiene que llegar el Espíritu Santo, cuando el ego, automáticamente, que estamos en presencia del Espíritu, el ego pierde todo su poder, todo automáticamente, se inutiliza, y ahí puede llegar el Espíritu, y buscar y hallar exactamente, aquello que me quita la paz, eso hace la psicoterapia, es una terapia para mi mente, la única terapia que existe, porque lo que está enfermo, es mi mente, dice el curso, entonces tiene que ser la salud, de mi mente, y tenemos que entrenarnos, no solo para hacer mi auto psicoterapia, la maestría, es para ayudar a los demás, a los que te envía el Espíritu, para aprender, cómo asistir a los demás, a la psicoterapia, para aprender a usar los cuerpos, como medio de comunicación, aprender a hacer una psicoterapia colectiva, o sea, cómo entrar en el plan de Dios, para la salvación, y sobre todo, hacer un canal del Espíritu Santo, porque no somos nosotros, el psicoterapeuta, es el Espíritu, pero me cuesta confiar, y esa relación, que hay entre todas las personas, que participan, te va a alimentar más la confianza, te va a alimentar más la fe, vas a poder tener la oportunidad de equivocarte, de ser visto, de ser ayudado, por otros maestros, que ya van un poco más avanzados, de poder hacer tu ensayo y error, hasta que tú puedas confiar plenamente, en el Espíritu, claro, queda de tu parte, que lo hagas, pero es preferible, para personas, que estén comprometidas, con el curso de milagros, si no, no entenderían nada, porque esto es mucho más avanzado, que simplemente una formación, es algo, para poner en práctica, lo que está en el curso, y está refrendado, incluso lo que es las constelaciones, pero desde el punto de vista, del curso de milagros, porque sigue siendo constelación, el hecho de que hay una, pequeña brecha, entre mi hermano y yo, ya es una constelación, de separación, y una constelación, te muestra tu estado de separación, y también te muestra, tu estado de comunión, cuando ya se subsanó, y eso son citas textuales, del curso de milagros, entonces, es interesante, que las personas se entrenen, que conozcan la psicoterapia, lo que pasa, que Rosa María lo traduce al español, pero no estuvo incorporado, en ningún libro, en ningún idioma, el anexo de la psicoterapia, y la aprendemos, como la aprendí yo de su mano, recién traducido del libro, teníamos un anexo, teníamos eso, pero nadie lo conocía, por eso está muy de moda, y es sorprendente, gente que tiene años en el curso, pero no sabía que eso existía, a partir del 2018, que está incorporada, dentro del libro, en todos los idiomas, entonces, es toda una labor, pues hacerlo, enseñarlo, llevarlo al mundo, y que los demás se rindan, a la psicoterapia, que hace el Espíritu Santo, y te agradezco, profundamente, por ser el, abanderado de esa labor, sé que Rosa María, muy amorosamente, te entusiasmó, y te dijo, sí, te dio la venia, y tú lo estás haciendo, muy bien, he aprendido mucho, de tu mano Nacho, hacer la maestría, fue una maravilla, para mí, sé que volverla a ser, y volverla a ser, va a ser siempre bueno, siempre hay que perdonar, siempre salen cosas, entonces, es encantador, además, que es mágico, entre comillas, porque, incluso, no habla de magia, pues, pero, digamos que, ocurre una magia hermosa, cuando alguien, se está haciendo una psicoterapia, porque, alguien está haciendo, la psicoterapia aquí, y el otro empieza, a llorar para allá, y el otro empieza, a recordar por acá, y entonces, está, como una unión, en donde sacamos todos, entonces, no, por transferencia, señor, por transferencia, se transfiere, la sanación a todo, a una constelación mayor, de personas, dice el curso, y se vive totalmente, porque soy el único, que se sana, y cuando estamos, en esa maestría, o sea, es palpable, que realmente, así funciona, por aquí dice Rosalba, yo estoy lista, súper Rosalba, qué rico, aquí nos vemos, los que viven fuera de Medellín, o fuera de Colombia, además de hacer la maestría, y de tener una oportunidad, maravillosa, de formarse, y de sanar, también van a venir, a una ciudad, muy chévere, luego de que acabamos, la maestría, nos vamos de paseo, nos vamos a conocer, nos vamos a conocer, vamos a disfrutar, a comer rico, a disfrutar, a tener, yo me quedo, desde el domingo, hasta el jueves, que regreso a Venezuela, sí, entonces, nada, rico que, que las personas, entusiasmen, y participen, de la maestría, yo voy a estar, en Costa Rica, si hay alguien conectado, desde Costa Rica, voy a estar allá, a partir del sábado 15, hasta, el sábado 25 de junio, hasta el 11 de julio, o si alguien quiere, hacer psicoterapia, o compartir con el curso de milagros, pues, bienvenidos, también me lo dejan saber, por aquí, por el privado, y bueno Nacho, yo creo que, esto es como un abrebocas, a todo lo que tú haces, lo que sabes, a lo rico que es compartir contigo, porque si es rico, es chévere, compartir contigo, por aquí, por un celular, y escucharte, por aquí, verte, pues estar contigo, es fabuloso, y tú sabes que yo lo he dicho, en las redes sociales, al servicio del espíritu, sí, así es, total, maravilloso, esto ha sido, una cosa muy linda, poder usar las redes, para esto, en la pandemia, yo le cogí amor, a las redes, porque yo era como, ay no que pereza, las usaba más, que poner la lección del día, y no más, me encantaba la presencialidad, hacer los grupos, compartir con la gente, sentir la gente, pero bueno, la vida nos llevó, a entender, que esto es una herramienta más, que podemos poner, al servicio del espíritu, y que nos podemos conectar, con gente en todo el mundo, y qué maravilla, que así se puede hacer, ¿cierto? sí, a mí me encanta, y yo creo, deben aprovechar la oportunidad, que yo me voy en cuerpo, que es presencial, no es lo mismo, una maestría, por online, por eso a mí no me gusta online, que es presencial, que me conozcan, que yo los conozca, que nos sintamos, que nos amemos, y se ve, y se prepara, y no puede ser, por módulos, ni a la lejanía, porque a mí me gusta, condensarlo todo de una vez, ya queda de parte, cada quien desarrollarlo, no desarrollarlo, ponerlo en práctica, o sea, hay muchísimos, que lo han puesto en práctica, que les va muy bien, que lo hacen, que lo hacen perfectamente bien, no importa, que seas principiante, pero tienes que estar, comprometido con el curso, sí, así es, ese es el único requisito, y a quien le va a servir, es al que va, a mí me sirve muchísimo, yo siempre hago mis desiertos, porque ahí es que yo aprendí, a ser psicoterapeuta, saber que funciona para mí, ajá, sí, maravilloso, funciona para todos, sanamos todos juntos, gracias a los que se conectaron, gracias a ustedes, por aquí nos están mandando, gracias Nacho, que gracias a los dos, gracias por todo este dar, por tu compartir, y bueno, esperamos vernos, muchos éxitos, a la maestría de Chile, y a nuestras hermanitas, Adriana y Claudia, que se vinieron, y se formaron aquí en Medellín, muchos éxitos, allá en Chile, que vaya mucha gente, que lo disfruten, y que se amen, y se enamoren, así como aquí, e igualmente, en la maestría de Argentina, donde tuve el placer, de conocerte Nacho, entonces, muchos, también, a las organizadoras, tú volviste también a Norma, que está organizando allá, y a María Cristina, bueno, ay, qué maravilla, bueno, muchos besos, gracias a todos, y los bendigo, a cada uno de ustedes, gracias Nacho, yo también te bendigo, en grande, nos estamos viendo, que te vayas súper, en todos tus viajes, recuerda grabar el programa, para yo montarlo, en mis redes sociales, en mi YouTube, sí, súper, listo, yo lo guardo, gracias, a todos muchachos, y feliz noche, que descansen, Dios los bendice, bueno, muchachos, un gusto, haber compartido con ustedes, espero que hayan quedado, muy contentos, de compartir con Ignacio, los que no lo conocían, que hayan disfrutado, esta conversación con él, y los que lo conocían, pues, que hayan vuelto, a escucharlo, para mí es, muy agradable, porque me parece, una persona súper genuina, y eso es muy lindo, porque, lo que comparte, lo comparte, con toda la naturalidad, entonces, nada, nos estamos viendo, por aquí, por este medio, Dios los bendice, que descansen, entreguen la noche, el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, use su mente, su sueño, y sus sueños, para que expíen, mientras que ustedes, mientras que ustedes descansan, chao, buenas noches.